Mi cámara, Iván. ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo imaginar la familia real? ¿Cuánto tengas todo en trabajar? ¿Qué es lo que estoy malo? ¡El rey! ¡Qué democrático el rey! Y él no cumple la ley. ¿Por qué me obligan a mí? ¡El rey! ¡Qué suena el rey! Y yo he parado mi serito. Él podría también. Si quieres ver a la justicia, es imparcial. No, 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 no le toca a la familia real. No, 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 no. Yo nací para creer un cúpito de dejar Y nos viene y se acabó Y nos viene y se acabó Y nos viene y se acabó Y nos viene y se acabó